¿Qué tal banda? Bienvenidos a Vox, soy Kidei, ¿cómo están? La verdad es que no estoy seguro de cuánto vaya a durar este stream porque parece que mi máquina está pendiendo de un hilo, está haciendo cosas media raras, así que vamos a ver cómo nos trata esta transmisión. ¿Qué tal? Yo soy Kidei, no tenía así como que realmente pensado hacer stream hoy, pero aquí estamos y quería probar otro juego que desde ayer como que medio quería bajar pero como que no se baja, pero luego también me llamó la atención que pareciera ser que ciertas personas que vieron el stream de ayer como que estuvieron ligeramente decepcionadas de que no me gustó del todo el juego, aparentemente tiene mayores seguidores de los que pensé, así que para no quedarles mal pues les voy a dar una segunda oportunidad. Tampoco es de que no me haya gustado realmente el juego ayer, de hecho en ningún momento como que dije eso, pero este... Digo, tampoco es de que sea así como que, como que uff, me enganchó y lo quiero seguir jugando en los siguientes cinco o seis streams. Pero bueno, vamos a continuar un poco con esto, aparte porque también quería platicar algo que estaba leyendo ahorita que me acabo de enterar y que francamente necesito como que todavía una especie de distracción fácil para poder analizar bien lo que leí. porque yo no tenía conocimiento de una especie. Ah, caray, el mapa está muy grande, o pareciera estar muy grande, este... Ok. No tenía conocimiento de que existe una teoría, este... media extraña. Eh... ¡Hala! Justo cuando decía que no me quería que distraer por el juego y me parece esa cosa... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un refri con cara...? ¿Qué es eso? Saludos al... Este, sí, se supone que ya lo estoy grabando, pero no estoy seguro. Este, ya lo veremos al final. Eh... ¿Qué onda con eso? Ok. Tendréis que comprar con plumas de los capítulos, pero está soltado que es gratis. Ok. Pulsada para desbloquear... Primer tónico... Pulsada para seleccionarlo, pulsada para equiparlo... Pues sí, pero dime qué fregados es eso. Cuando entran pánico... Ah, no. Entran pánico con menos frecuente y tarda más en perderse. Ok. Ok. Cacho de queso... ¿Es un queso? No. ¿Qué? No. Es una máquina... Como que una de esas máquinas que venden cosas, pero con cara y... No sé. Qué... Qué raro personaje, la neta. Este... No manches. Sí, entonces el mapa sí se ve así como que... Ah, ¿no tiene un zoom? Sí, sí tiene un zoom. Está, pues... Está de buen tamaño. Ok. Ok. Y aquí donde... Ok. Y aquí tengo las... Las abejas. Abeja de la sierra que controla los ejércitos del aguijón de hierro. No sé. Es... No sé. Ah, conocido por sus comentarios avispados. Agh. Sí, hombre. Me lo tengo el tónico que dice que te ayuda... No sé qué. Bonificación de plumas menos punto uno. ¿Y si no lo quiero? ¿Y si lo quiero quitar? Eliminar. Eh... No lo necesito. Achievements. Entonces... Cruza el primer peaje. Consigue tu primer moneda. Equípate con un tónico. Ok. Libera dos soldabejas. Ejército de dos. Este... No creo que dos abejas... Este... Se le pueda considerar como que un ejército, pero bueno. Opciones. ¿Qué tenemos de opciones? Pantalla. Calidad. Súper alta. Sonidos. Música de 8... ¿Tiene música de 8 bits esto? A ver. Eh... Pues no vi que cambiara nada. Ok. Bueno, pues no cambió nada. Ni modo. Este... Ya me había emocionado. Porrazo. Ah, y LB. Pues es este, ¿no? Un helecho cercanos con un secreto en su interior. Usa el porrazo para revelar. Ok. Estos son helechos, me imagino. Sí. Tónico... Cabezoca. Ok. Y luego lo tengo que venir a comprar acá. O chale. Ah, entonces que no sirve el de nada. No te necesito a ti. A ver, quítate. Necesito venir para acá. Y luego aquí debo tener... Güey, son un chorro de tónicos. Le crece la cabeza una barbaridad para partir... ¿Qué? Seguro que quieres desbloquear tónico cabezota. No, cabezoca. Eh. Ok. Yo lo veo igual. Este juego me dice que hace cosas, pero realmente no hace nada, eh. No sé qué. Este juego es como el personaje de la tostadorcita valiente. Este... Sí... Sí, estás en lo cierto, Joe. Sí le da un gatazo, pero siento que este se ve un poco más terrorífico. No sé si sea por el hecho de que es en 3D. Porque esa película... Lo sí está chida. Pero... Como los personajes son en 2D... Este... Siento que se ven menos... Menos... Menos amenazantes. Ah, no puedo saltar hasta allá. A ver, ¿puedo mover esta cosa? ¿Cómo era con este? Sí. No, aparentemente está demasiado alto. Pero luego, ¿cómo... Agarro esto? A ver. Yeah. Eh. No estoy tan bruto como parezco. Ya no hay nada para acá. Ah, no. Sí. Hay algo ahí. Hay como que un hueco, pero no lo alcanza, ¿o sí? Eh... Para los que apenas estén llegando al stream... Este... Cualquier duda, comentario, sugerencia, me la pueden hacer llegar por el chat. Aquí lo tengo al lado. Bienvenidos. Bienvenidos a Vox. Bienvenidos a Vox. Eh... Estamos jugando nuevamente este Chocolala. Este... No, se me hace que no va a poder saltar todavía. Bueno, vamos a dejarlo ahí por lo pronto. Que no hay ningún botón como que para agacharse, ¿verdad? Nah. Ah, bueno, a ver. Y si le al... Nah, no creo que funcione. Nah. Eh... A ver. Vamos a ver qué nos encontramos. Se supone que debo de avanzar porque no he visto ningún nivel. Güey, está medio raro medir la distancia con esta perspectiva. Bueno, esa se... Se rompe. O sea, necesito... Necesito esta bomba que está aquí, me imagino. Esa debe ser como que la salida. Estas las puedo romper para que no me estorben. La bronca va a ser como rompo. Yeah. Muy bien. Tónico ha encontrado más controladores. No alcancé a leer. Más controladores. Añade más controladores al capítulo. Más controladores. Ah, ok. Han de ser las cosas esas de... Más de que esos son como que los checkpoints. Este... Ah, no necesito más checkpoints. Vamos. Este... Ah, vamos a ver. La mouse, ahora hasta los mapas también hablan, bueno. Eh... Murciélaga. Ah, o sea, es mujer. Ok. Siempre. No supe ni qué me dijo, pero bueno. Ay, güero. ¡Ah! Te me... Ok. No estaba tan complicado como pensé. Eh... Ah... He superado el primer nivel de Fasillo. Ah... Es cuadrilla de cualidades. Y cabrón. Ah, loco. Ah... Música ochentera. ¿Qué? No. Deja esa música. Está más chida. Chale. ¿Y ahora tú qué? Esas cosas que son coleccionables, no me digas. Último invento. Último invento. Prendió el interruptor. No puede estar muy lejos. O sea, literalmente lo tiene encima de su cabezota. Está bien. Este... A ver... Ah, es que este es el mismo vato. Ya, es que ya le di toda la vuelta. Perdón, como que no había caído en cuenta de eso. Ah, pero luego... ¿Con qué pasa por acá o no? No sé. ¿Tú puedo brincar aquí? Sí. Ok. Este... Único encontrado. O sea, este personaje será familiar de Juana la iguana. Personaje entrañado a la televisión. Este... Puede ser. Puede ser, la verdad. Pero no, no creo. Lo siento mucho. Este... Además, eso de... Entrañable personaje de la televisión mexicana. No sé si lo llamaría yo entrañable. Este... Oh, no. Es un puzzle bien complicado. No sé cómo hacerlo. Ayúdenme. Este es el otro mundo que... Digo, el otro... Sí, el otro nivel. Flores. ¿Por qué están estas flores aquí? Están... Como que... Muy... Sí. Inmediatamente se ve como si... Estuvieran escondiendo algo. Pero no sé qué. Bueno, ya vamos a entrar a un nivel porque... Nomás nos estamos... Bueno... Nos estamos hoy el otro. Me estoy haciendo loco. Eh... ¿Puedo caminar por aquí? Sí. ¿Puedo subir por aquí? Nah. Entonces, ¿de qué sirve que ponga esa caja allí? Sí. ¿Quién sabe? De momento no me importa mucho. Vamos a entrar... Momento. Es que este... Ah, pero es por otro lado. Está bien. Vamos a entrar acá. Eh... Has recibido un duro golpe. Atrapa a Lenley antes de que se largue volando. Ah, entonces el ala es el... 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 Murcielaguillo ese. Y el choco es el... El... El otro que es... Un camaleón. ¿Qué opción tan... Siempre? ¿Qué? Este... Ah... Ok. Entonces... Como que nada más dentro de los niveles funcionan las... Funcionan las... Las cosas estas. Y de hecho la música. Ya se puso la música en 8 bits. Que se escucha definitivamente más chida. Eh... Bueno, no sé. Digo... No había... Obviamente... La canción de este nivel creo que no la he escuchado. No me acuerdo. Pero... Definitivamente se escucha chido en 8 bits. ¿Qué opinas raza? ¿Le cambiamos a... Música... Orquestal? ¿O le dejamos... Le dejamos 8 bits? Ah... La fregada. Oh... Secretos. No sé. Se ve raro con la cabezota. No se la puedo quitar. Nooo. Ya no se la puedo quitar hasta que me... Ah, no. Sí. A ver. Sí. Sí se la puedo quitar. Seguro que quieres cambiar los tónicos equipados. Perderás 18 plumas que has conseguido en este nivel. Uff. Qué lástima. Voy a perder 18 plumas. Vamos a ver. Uy. Una arañota. ¿Cómo matas esas arañas? Tienen picos arriba. Tienen picos arriba. ¿Qué? ¿Qué? Shit. Esa fue como que una... Un combo de la muerte. Me saca un poco de onda ese cambio de... De tono en la... En la canción. Pero bueno. Seguro que... Oque ya lo tenemos. Está bien. No. 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 momento jugamos el demo de ese juego válgame no puede ser que esa sección no la puedo pasar se me hace que hasta aquí va a llegar el stream este pero según yo el Sculptingrim estaba bueno ¿de qué nos ibas a platicar que leíste? ah sí es cierto les iba a platicar algo no más que este juego me distrajo es que estaba leyendo en internets porque aparentemente existe una especie de teoría universal llamada la teoría de déjenme porque no quiero regarla con el nombre se va a pasar el juego un poquito la teoría de Tommy Westfall Westfall? Westfall? no sé que aparentemente ese cuate es un personaje de una serie que se llama Saint perdón se me olvidó Saint Elsewhere que aparentemente es nada más con la existencia ese cuate de esa serie ese personaje de esa serie crearon una 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 teoría de universos unificada porque resulta se supone que por lo que acabo de leer hace unos 10 minutos así que no tengo como que todos los detalles pero este se supone que esa es una serie de los ochentas que se llama Saint Saint Elsewhere y aparentemente la serie es como que una precursora de de ER o Grey's Anatomy o algo así o sea es como que un un serial de de médicos y en un hospital y no sé qué tanto show este y aparentemente esa serie pues duró como que varios capítulos etcétera etcétera válgame este y en esa serie esa serie tiene así como que un un final un tanto ay menudo y menos hay que se queden final un tanto controversial porque al final de la serie se revela que un personaje precisamente llamado Tommy Westfall este que ese era un cuate que tenía este perdón otra vez como se le llama a esa cosa que era autista este entonces toda durante toda la serie ese cuate pues este es así pero al final de la de la serie en el último capítulo en la última escena del último capítulo se revela que aparentemente toda la serie estaba desarrollada en la mente de ese personaje no era así como que precisamente un sueño pero era como que una creación de su imaginación este lo cual digo es un final un tanto digo hoy en día habría gente que diría como que ya chole con esos finales pero bueno para empezar eso era en los en los años 80 este pero o sea lo lo interesante de ese final no es eso sino que aparentemente un cuate sugirió de manera un tanto correcta creo yo que como hay personajes de esa serie que han salido en otras series creo que hay como que dos doctores o dos personajes que después o sea esos personajes o sea no los actores sino los personajes como tal salieron en otra serie en un crossover pues entonces la persona esta sugiere pues que ese crossover este pues también existe dentro de la mente de este cuate y luego como personajes de ese crossover han salido en otras en otras series y luego esos personajes salen en otras series y en otras series y así se va haciendo una cadenita pues entonces resulta que hay un montón de series aparentemente como pues como fácil unas 100 series o no sé cuántas que este pues existen dentro de la mente de este cuate y pues que al final por eso le llaman la teoría universal de Tommy Westfield y estaba estaba viendo ahorita la lista de series y no manches o sea es es del rango desde desde Flash de la Flash de los 90 el Flash más reciente porque hay personajes de la serie de Flash de los 90 que aparecen en la serie reciente de Flash está Malcolm del Medio X-Files Walking Dead y obviamente Fear de Walking Dead también o sea es un montonal de series que aparentemente todas estas series ALF de hecho la serie de ALF está también dentro de ese de esa lista este entonces aparentemente todas estas series transcurren o se desarrollan en el mismo universo gracias a que todo eso es un sueño de este cuate está bien loca esa 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 idea y la verdad es que nunca nunca la había escuchado hasta hasta ahora que de hecho o sea la mencionaron por ahí en un podcast que estaba escuchando y luego me puse como que a leer un poco y bueno manches está bien pasada Tommy Westfield University es esta me digo no te puedo pasar la liga de disco de red porque este yo nada más lo busqué así como que en wikipedia y luego aparentemente encontré una página donde hay un cuate que definitivamente tiene mucho más tiempo que yo en la vida y se dedicó a hacer como que una lista de todas las series este pero si está bien pasado de lanza eso entonces este voy a voy a guardar aquí luego voy a ver que hay arriba porque como que había una cuerda y suelta está bien pasado de lanza lo malo lo malo de esa página que encontré es que no no menciona cómo cómo están interconectadas o sea la manera en que deben de estar interconectadas es como les decía que un personaje de alguna serie pues salga en otra serie y en otra serie y así sustantivamente este entonces o sea si estaría chido como que tener como que tener un mapa este o un diagrama o algo así que te diga ah mira porque este personaje apareció en esta serie entonces por eso es que las dos series están conectadas y esta serie conecta esta otra y etc etc eso estaría estaría chido pero ya mis cinco minutos de investigación no me dio para tanto pero seguramente es algo que me va a obligar a investigar un poco más al respecto que si está bien loco entonces realmente como estaba pensando en eso y sigo pensando en eso la verdad es que no tengo no tenía mucha intención de de jugar algo un poco más complejo porque quería seguir rumiándolo en mi mente porque definitivamente está está ahí en pasado de lanza alamos bájate ok y dónde uso esta cosa no manches la voy a tener que arrastrar me voy a tener que arrastrar todo el camino de esta cosa au ah chale atásquense aquí hay lodo no vi que compartiste mi estimado pero me imagino que has de haber compartido como que la compartiste la liga de alguna página o de la wiki o no sé este dónde uso esto ah la mausa cuánto tiempo va a tener que estar cargando esto que vi que que por acá había algo y arriba hay algo pero cómo llego allá arriba sepa mousers y esta cosa dónde la uso pues tampoco sé nada me te fuiste muy lejos habrá algo abajo maldito juego nomás me está tentando en arrojarme el vacío para ver si hay secretos pero no gracias ok y luego entonces para qué uso esta cosa pues quien sabe pero ya me la llevé hasta el final dice puse las ligas y la hipótesis ahí vienen unos diagramas hechos en el 2011 2015 ok me faltó una moneda sí entonces está bien pasado eso pensar que todas las series conviven pensar que ALF pudo haber aparecido en los X-Files y lo hubieran podido secuestrar porque pues es un alien y de hecho ahora que lo pienso no estaría tan descabellado que ALF apareciera en los X-Files definitivamente hubiera sido un caso digno de Mulder y Scully bueno y luego que ya fue todo no hay nada más que hacer aquí bueno vamos a aventarnos a este nivel rápido este porque no hay mucho que hacer en el mundo exterior cambio de tónicos cuando quieras en el menú de pausa sí pero no quiero que no se me fueron las chetos oh estas cosas estoy empezando a odiar esas plumas porque nomás me hacen perder son demasiado tentadoras para dejarlas pasar pero luego son muy peligrosos andarlas siguiendo me gusta la música en 8 bits o sea se me hace más entretenida que la música que tenía en un principio el juego de hecho a ver la puedo cambiar vamos a dejarlo un poquito no digo si suena chida la música así como está pero como que siento que es es más mi rollo la música en 8 bits que por cierto algo que no algo que no comenté este en el episodio anterior o bueno en el episodio anterior en el capítulo en el en el stream anterior algo que no comenté es que este juego cuenta con cuatro compositores pero según tengo entendido los dos compositores principales de este juego son Grandkir Hope y David Wise que este por si no los conocen que por cierto que tristeza que no los conozcan David Wise es un compositor muy conocido porque él fue el que hizo los sontracks de los juegos de Donkey Kong Country para el Super Nintendo bueno la gran mayoría digamos tampoco voy a robarle crédito es porque hizo todo el sontrack del primer Donkey Kong Country bueno no es cierto perdón es que hace mucho que no tengo esa información un poco extraviada en mi mente pero ahí va otra vez él hizo el la mitad del soundtrack del primer Donkey Kong Country la otra mitad la compuso la compositora Evelyn Fisher después David Wise hizo el soundtrack completo de Donkey Kong Country 2 él en su en su totalidad en ese soundtrack él sí se lo aventó solo chale por andar siguiendo las méndigas plumas bueno y después David Wise hizo una que otra melodía de Donkey Kong Country 3 porque Donkey Kong Country 3 fue casi en su totalidad compuesto por Evelyn Fisher al menos todas las canciones de los niveles como tal fueron compuestos por ella y David Wise nada más hizo como que algunos jingles y la pantalla de Nish y cosas así pero bueno en general David Wise es muy conocido por la música de Donkey Kong Country y mucha de su música este pues se ha hecho muy clásica y se sigue usando en otros juegos en los juegos más recientes de Donkey Kong Country Returns e incluso en Smash Brothers y demás show este entonces por eso es muy conocido y bueno Grand Kid Hope es conocido por la música bueno parcialmente por hacer la música de Golden Knight hacer la música de Banjo Kazooie hacer la música de Kindles of Amalur y pues más reciente Grand Kid Hope hizo un track de ¿cómo se llama este juego? de Mario y Rabbids ¿cómo se llama Mario y Rabbids? este no sé ese juego que era así tipo XCOM pero con Mario y con los Rabbids de Ubisoft este Grand Kid Hope Grand Kid Hope compuso el soundtrack de ese juego que está muy chido por cierto entonces digo esos dos compositores son muy conocidos muy queridos entre la gente que conoce de música de videojuegos y demás y bueno tengo entendido que ellos dos son los principales compositores de este soundtrack y si suena o sea por la música así tan tan feliz y tan tan este pues no sé tan alegre que tiene este juego este pues sí sí suena pero bueno también estuvieron involucrados otros otros dos compositores según tengo entendido de hecho también si no me equivoco David Wise también este hizo arreglos de un montón de juegos de Game Boy un montón de en la época de del Nintendo y Super Nintendo David Wise fue exageradamente prolífico y hizo un montón de trabajos la gran mayoría muy chido de hecho este es uno de mis compositores favoritos definitivamente David Wise no lo alcanzé ¿qué? ¿qué? no es porque no lo alcanzó y no salta como que no agarra el vuelo de la caja digo del agua ahí lo voy a dejar no tengo tiempo para estar batallando con eso algo me dice que esa cosa se puede quebrar los manches no se alcanzan si tan fácil ahí está eso era lo que quería hacer lo que sí es que no sé dónde conseguir esa la tuerca esa así que ya mejor vamos digamos que es una riatota este sí se podría considerar que sí déjenme nada más ver cuánto llevamos de stream 53 minutos vamos a ver si podemos entrar rápido a otro nivel que no tenga que hacer mucho show si no yo creo que aquí le termino el stream es que el otro nivel está bien lejos en callejón sin salida pues sí ya me di cuenta abeja acelera esto por favor tengo una idea vas a usar esa flor ¿verdad? ya decía yo que esas flores estaban medias extrañas ahí ándale vieja el capítulo se congelará y eso afectará el mundo que hay adentro ok le pegué a la le pegué a la ok entonces esa cosa transforma el nivel entonces voy a tener que jugar el mismo nivel otra vez bueno vamos a ver qué onda y el grú porque es malo cuál es su motivación cuál grú el vato de la abeja esa abeja que está ahí en la a la derecha no sé ok entonces sí cambió definitivamente el nivel y esta música no manches esta canción suena bastante a David White suena a música de Donkey Kong Country definitivamente así nada más por el intro con ese sintetizador suena bastante a Donkey Kong Country si ustedes conocen Donkey Kong Country deben de estar de acuerdo conmigo definitivamente chale no me gustan los niveles de nieve o de hielo ya hasta me entró la duda de más bien ya me entraron las ganas de de verificar si estoy en lo cierto cómo se llama este nivel no dice bueno ahorita lo checo hasta que termino de stream lo reviso porque así ya me entró la curiosidad ah la mouse hey definitivamente suena a música de Donkey Kong hola mouse no no maldito Chales ¿Y este para qué lo uso? Ah, caray Ah, no Dije, pues, ¿dónde estoy? Pero no estaba acá ¿Ya me puedo subir para allá? Gracias, juego Se me olvida que puedo matar a esos monos simplemente rodando Este Muchos vatos Ah, si hay algo arriba Pero, pues, ¿quién sabe cómo puedo llegar? A lo mejor Ah, si este vato se... Ven, 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 ven Sí, 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 ven No Maldito No me da suficiente impulso No manches, cambió demasiado Cambió demasiado nada más por la chuchería esa de hielo Vamos a ver cómo se escucha en 8 bits Ya me entró la curiosidad Se escucha chido, pero siento que se escucha mejor la versión original Y bueno, a mi parecer Ya cada quien tendrá sus gustos Vamos a ponerla como estaba Me gusta más esta versión Se escucha muy chida Se escucha muy relajante Hay un montón Pero ahí hay picos Así que no los puedo agarrar No hay nada abajo No Bueno, ya no supe por qué O sea, a quién te referías Por el gru Me imagino que es el vato A la abeja esa Digo, no sé Sería cuestión de... Me imagino que esa abeja Es el jefe también del primer juego Del que es en... De plataformas en 3D Así que... Pues me imagino que... Habría que jugar la precuela Para poder saber el lore completo de... De... De Chocolala Ahorita lo único que sé es que quiere Dominar al mundo con unas abejas Nooo Ahí había otra moneda Ah, pero aquí sale otro mono Ven Ya tengo Nintendo Switch Quiero comprar uno para la familia Este... ¿Para la familia de Vox te refieres? Ah Uy, no Pues ahí te quedas, compadre Ah Este... Le congeló el mundo como mi casa La semana pasada Este... No, no tengo Nintendo Switch todavía Mi estimado Este... He estado tentando Tentado En comprarlo Varias ocasiones Ah Cometí el mismo error Este... Pero no lo he comprado todavía La verdad es que a estas alturas A estas alturas de la vida Me estoy esperando Ah, la regga... Ah, ah Me estoy esperando a ver si ya por fin confirman el Switch Pro Para poder correr Breath of the Wild A... Pues al menos 30 frames constantes Porque tengo entendido que hay algunas zonas De Breath of the Wild Que... En el Switch Actual Ah Este... Baja de 30 frames Porque pues es un poco pesada Las zonas Este... Entonces como que tengo la esperanza De que un Switch Pro Le vaya a dar Pues ya he perdido 30 frames estables En todo el juego ¿No? Este... El que congeló el mundo Fui yo O sea Yo fui el que congeló el mundo Porque supuestamente Me va a llevar Por otro camino diferente Porque... Porque... Porque como que ya se me había acabado Por donde ir Este... Bueno Creo que eso lo entendí Pero... Ah... No me digas que va a hacer cambiarlo otra vez Con esa cosa Chamos Chamos caballa Ándale Ok Ok Ay... ¿Por qué tienen tantos diálogos? Sí, hombre Nomás déjame pasar A ver, ¿ya me dejan mover? Gracias Entonces, con esta cosa Derrito el mundo y se regresa como estaba Y con la otra lo congelo, así, está bien Ah, ok Entonces necesito otro desafío para que abra El mundo otra vez, chale Bueno Este, pero no necesito Como que Es lo que decía yo, no necesito como que sal O sea, ir a mero Arriba nomás con que rompa Las cajas suficiente Y sí, estaba en lo correcto Nintendo le da Muchas vueltas al Switch Pro, yo quiero jugar Los Pokémon Neta, los Pokémon La verdad es que No te veo como una persona De Pokémonal, pero Pero bueno Este Es que esa es otra cosa que Digo, el Nintendo Switch Tiene muy buenos Muy buenos juegos Pero Este Ya me pasó con el 3DS Que Eso después se vuelve como que En una especie de espejismo Este Digo Ya no voy a entrar a un nivel Hasta aquí lo voy a dejar en el stream Pero Pero Lo que me refiero con eso Es que Por ejemplo Cuando yo compré el 3DS Yo estaba Bien emocionadillo Porque dije Ah, por fin voy a poder jugar Este juego Y este juego Y este juego Y total Era una lista como que De De un montonal de juegos Que dije Por fin los voy a jugar Y luego Este Caí en la realidad De que De que la situación No era tan 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 sencilla Como lo pensé Porque Al menos con el Nintendo Switch Con el Nintendo 3DS Pasaron dos cosas Uno Que Se me había olvidado Que Nintendo Es muy propenso A No poner ofertas Es muy 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 raro Que Este Pongan descuentos En sus juegos Sobre todo O sea En los juegos En los juegos Fispario O sea En los juegos de Nintendo Los juegos Mario Zelda Este Etcétera Etcétera Metroid y todo Es muy raro Que Nintendo Nintendo Tenga Como que Ah Bruto Yo pensé Que era una bomba Es muy raro Que Nintendo Ponga ofertas Este En sus juegos Y eso Lo que hace Es que Pues Se vuelva Un poco caro El conseguirte Toda esa lista De a lo mejor De todos los juegos Que quieres Que quieres jugar En la consola Y luego Está el otro punto Está al punto De que Al menos Con el 3DS No sé Por qué Pero como que Como que Hubo una 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 Producción Un tanto Limitada De 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 los juegos Y de repente Había juegos Que De plano No podía conseguir Este Por ejemplo Un ejemplo Muy claro Yo quiero Todavía De hecho Comprar El 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 Star Fox Para 3DS Porque En 3DS Sacaron El Star Fox 64 El que era Del Nintendo 64 Obviamente Este Sacaron Una versión Digamos que Un remake No Un remake Un remaster Es la palabra Correcta O sea Le cambiaron Un poquito Las Las gráficas Le mejoraron Las gráficas Y todo el show Este Para el 3DS Y ese El Star Fox Es uno de los juegos Star Fox 64 Es uno de los juegos Que más me gustan Del Nintendo 64 Entonces Si quería Como que Tenerlo En el 3DS Porque Digamos que Para tener Este Tenerlo En la colección Así como Lo tengo En el Nintendo 64 Pero resulta Que ese juego Si yo lo busco Ahorita Prácticamente Ya no hay Hay muy Muy pocas unidades Que rara vez Las ponen En Amazon Este Y esas pocas unidades La gran mayoría De las ocasiones Las tienen A precios Exagerados Porque como son Ya prácticamente Rarezas Hay muy pocas Este Pues obviamente Las suben Bastante de precio Entonces Pues no te queda Más que O la compras Ese precio O te esperas Que en algún momento Raro Las pongan En oferta O Pues comprarlo usado En algún lugar Comprarlo usado Que luego también Si los compras usados Algunos cuates Como que ya le suben El precio Entonces Es todo un rollo Entonces cuando me pongo A pensar con el Nintendo Switch Me pasa lo mismo De que Puta Si quiero comprar Zelda El Breath of the Wild Seguramente ahorita Cuesta 900 mil pesos Igual que como costaba Cuando salió A pesar de que ya tiene Como dos años Este Y si quiero comprar X juego también Y luego por ejemplo Si quisiera Algún juego menos popular Por ejemplo No sé No sé Ahorita no se me ocurre No se me ocurre Alguno Pero si un juego Que no fuera Tan así Este A lo mejor Conseguirlo Va a ser un show Porque va a estar Bien caro Y no sé Eso es lo que De repente Me pongo a pensar En todo eso Y se me quitan Las ganas De 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 comprar El Switch Pero bueno Este Esta es conversación Para Para otro tipo De stream No para este Así que Bueno yo creo que Por lo pronto Hasta aquí Le voy a dejar Ya hablé demasiado Y me duele la garganta Y no le atino A esa flor Que le quiero atinar Entonces Pues bueno Esto fue Un stream más En Box MX Para los que Llegaron tarde O de plano Ya ni llegaron Ni van a ver esto Por algún otro lugar Este Nada más Les recuerdo Rápidamente Que Este Inicio de año Al menos Vamos a estar haciendo Diferentes streams Por diferentes plataformas Vamos a estar probando Diferentes ideas Que traemos Eh Parte de O bueno Una de esas ideas Es Streamear un poco más En Streamear un poco más Aquí en 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 Twitch Eh Vamos a estar Pues En lo personal Yo Y a lo mejor Este También En Una de esas Eh Al Este Streameando por aquí En Twitch Eh También vamos a tener Vamos a seguir teniendo Streams en Facebook Eh Pero si vamos a tratar Como que de 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 dividir un poco Las series No va a haber Algunas series de juegos Que van a estar aquí En Twitch Otras que van a estar En Facebook Y así nos vamos a ir rolando Para tratar de Con nuestro contenido Pues abarcar Un poco más De De Plataformas Entonces Este Para que estén al tiro Síganos en las redes sociales Ahí se van a dar cuenta De Cuando hay streams Y donde Por donde va a ser Este Yo sé que ahorita A lo mejor puede sonar Un tanto así como que confuso Pero No más cuestión de que Estén al pendiente De Las redes sociales Este Por lo pronto Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar Como les digo Yo soy Kidei Ahora sí Ya no dije nada malo Del juego No se me enojen Este Ya Como decía Al en un principio Ya tuvimos Doble dosis De 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 Chocolala Para que lo disfruten Y Pues bueno Nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias a todos Por cierto Los que estuvieron aquí Viendo el stream Gracias a Joe Gracias a Al Y bueno No sé Realmente si hubo Si hubo más gente Viendo el stream Pero bueno A ustedes Que estuvieron Nada más viendo Pues muchas gracias también Y Hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima